Recibí la mala nueva justo al amanecer Sentí el frío de la muerte, recorrer toda mi piel Corre el agua por aquí, rompe el hielo la luz Mismo sol, maldito sol, esta vez protégeme Convertido en un papel, siento el día pasar Contradicen mis deseos, otra vez inyectanme Voy de vuelta al vacío, mundo que abandoné Mismo sol, maldito sol, esta vez tal vez Y escafé Corrí, rompí la puerta, prendí fuego y escafé Me escondí, corrí, marqué del cerro, prendí fuego y escafé No me quedo aquí, no recuerdo bien Porque terminé así, todo fue un engaño y te creí Me bajé de un tren, no supe más de mí No me importa regresar, me pone mal Ni siquiera sé a dónde estás Me bajé de un tren, no supe más de ti No me quedo aquí, escuchen los gritos lejos Te vienen tras de mí Otra vez las mismas caras Te vienen tras de mí Recorrí las calles sucias Ciudad de puertas abiertas Y me salen a la luz de la base Comenzar un incendio en la tierra Y se ven pacientes vestidos con el álbum En el canto, se resuelve un sillón de tráfico Me siento hasta yo mismo para recoportarse un poco En esta situación, con el aluceo No parece que si no es normal, es símbolo Y escapé Corrí, rompí la puerta Prendí fuego y escapé Me escondí Corrí, bajé del cero Prendí fuego y escapé de aquí No recuerdo bien por qué terminé así Todo fue un engaño y te creí Me bajé de un tren, no supe más de mí No me importa regresar, me pone mal Ni siquiera sé a dónde estás Me bajé de un tren, no supe más de mí No me quedo aquí No me quedo aquí No me quedo aquí No me he ahí No me queda alguna vez Me quedo aquí Medio